No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Aleluya! No quiero volver nunca más atrás. Yo quiero servirte, yo quiero servirte un poco más, un poco más. Y no quiero volver nunca más. Yo quiero servirte, yo quiero servirte un poco más, un poco más. Y no quiero volver, no quiero volver nunca atrás. No, no, no. ¿Cuántos quieren volver atrás? Nadie, amén. Queremos seguir adelante, amén. ¡Aleluya!